Radio Cermex, el sonido grupo Allá en el potrero hay un gavilán Quiere comerse a mi grata paloma Allá en el potrero hay un gavilán Quiere comerse a mi grata paloma Compa, ese gavilán Quiere comerse a mi grata paloma Compa, ese gavilán Quiere comerse a mi grata paloma Que tiene copa y pues que se la coma Dicen que lo han visto allá por el corral Cuando va volando por su palomar Dicen que lo han visto allá por el corral Cuando va volando por su palomar Compa, ese gavilán Quiere comerse a mi grata paloma Compa, ese gavilán Que tiene copa y pues que se la coma Dicen que lo han visto allá por el corral Cuando va volando por su palomar Dicen que lo han visto allá por el corral Cuando va volando por su palomar Compa, ese gavilán Quiere comerse a mi grata paloma Compa, ese gavilán Que tiene copa y pues que se la coma Chiquito Muchísimas Como quisiera decirte Lo que siento por ti Aunque tú me hayas dejado Yo no te deseo infeliz Yo no te guardo rencor Por lo que tanto te amaba Solo quiero seas feliz Con el que ahora a ti te ama Aún recuerdo domingo todo mío Donde te encontraba jurábamos cariño Aún recuerdo domingo todo domingo Uno para el otro era un amor divino Qué lindo eran sus fines de semana Donde te encontraba mi linda y chila mala Qué lindo eran sus fines de semana Nunca lo imaginé que todo esto se acabará Yo no te guardo rencor Por lo que tanto te amaba Por lo que tanto te amaba Solo quiero seas feliz Con el que ahora a ti Con el que ahora a ti te ama Aún recuerdo domingo todo domingo todo domingo Donde te encontraba jurábamos cariño Aún recuerdo domingo todo domingo Uno para el otro era un amor divino Qué lindo eran sus fines de semana Donde te encontraba mi linda y chila mala Qué lindo eran sus fines de semana Nunca lo imaginé que todo esto se acabará Y acuérdate Una triste mañanita que me encontraba desconsolado Cuando llegaste tú y en ese momento Tú te sentaste junto a mi lado Desde entonces yo sentí una ilusión muy amorosa Al verte tu lindo cuerpo Y tu sonrisa maravillosa Por eso en aquella playa Yo nunca me vi a olvidar Esos momentos tan lindos Que tú me hiciste pasar Esos recuerdos tan bellos Yo jamás olvidaré Por eso aunque pase el tiempo A ti mucho más te querré Y bien al saludo requinteado Y admirantado para mi siempre Bella Sultana del Norte Monterrey Nuevo León Y para todas las rojas Conoce el Hugo Una triste mañanita que me encontraba desconsolado Cuando llegaste tú y en ese momento Tú te sentaste junto a mi lado Desde entonces yo sentí una ilusión muy amorosa Al verte tu lindo cuerpo y tu sonrisa maravillosa Por eso en aquella playa Yo nunca me vi a olvidar Esos momentos tan lindos Que tú me hiciste pasar Esos recuerdos tan bellos Yo jamás olvidaré Por eso que pase el tiempo A ti mucho más te querré Y llegó el ritmo pasado Un saludo a Santa Rosalía Una mañana me fui de aquí Buscando olvido en otro amor Besos que un día yo volveré Que entre mis brazos yo te tendré Aún me quieres yo lo sé bien Tus tristes ojos me lo demuestran Pues acabo de llegar Y el amor que me tenías Me lo has dado a demostrar Pues acabo de llegar Y el amor que me tenías Me lo has dado a demostrar Una mañana me fui de aquí Buscando olvido en otro amor Besando un día yo volveré Que entre mis brazos yo te tendré Que entre mis brazos yo te tendré Aún me quieres yo lo sé bien Tus tristes ojos me lo demuestran Pues acabo de llegar Y el amor que me tenías Me lo has dado a demostrar Pues acabo de llegar Y el amor que me tenías Me lo has dado a demostrar Y el amor que me tenías De una chiquilla me enamoré De una chiquilla me entusiasmé Nunca pensé que ella me olvidara Que se marchara con otro querer Esa chiquilla ya me dejó Y solamente me entusiasmó En todo momento recuerdo yo Que nos amábamos con gran pasión Siente lo que duele, duele De una chiquilla me enamoré Un saludo hasta Como así Y para mí Acále Fue muy bonita Pa' qué negarlo Fue una ilusión tan linda y bella No más que ella a mí Ya me he olvidado Por ser bonita Fue traicionera Ahora busco yo una mujer Que ni me quiera Y que me comprenda Yo ya no quiero sentir traición Por un amor que no me comprenda ¡Vamos! 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 Ilusión tan linda y bella No más que ella a mí ya me ha olvidado Por ser bonita fue traicionera Ahora busco yo una mujer Que a mí me quiera y que me comprenda Yo ya no quiero sentir traición Por un amor que no me comprenda ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie conoce cuál es su destino Y menos qué va a pasar Y no sabemos si nuestro camino Será de tristeza o de felicidad Porque hay momentos de gran amargura Que parten del corazón Pero también hay amor y dulzura Pues cada problema tiene solución Pero también hay amor y dulzura Pues cada problema tiene solución Así es la vida pero hay que vivirla Con días amargos y días felices Pues como hay pena también cosas buenas Por eso es muy malo pensar en morirse Pues como hay pena también cosas buenas Por eso es muy malo pensar en morirse Así es, Mr. Andrés Hoy hay momentos de gran amargura Que parten del corazón Pero también hay amor y dulzura Pues cada problema tiene solución Pero también hay amor y dulzura Pues cada problema tiene solución Así es la vida pero hay que vivirla Con días amargos y días felices Pues como hay pena también cosas buenas Por eso es muy malo pensar en morirse Pues como hay pena también cosas buenas Por eso es muy malo pensar en morirse Así es la vida pero hay que vivirla Con días amargos y días felices Pues como hay pena también cosas buenas Por eso es muy malo pensar en morirse Por eso es muy malo pensar en morirse Pues como hay pena también cosas buenas Por eso es muy malo pensar en morirse Me gustó Ramón ¡Gracias! ¡Muy enojada está la joven que yo aprecio! Tienes razón pues hace días que no nos vemos Tienes razón para que tengas sentimiento De aquí me voy para ver si la convenzo Si porque te abandoné yo en algún tiempo Tal vez creías que te había echado en el olvido Sigo pensando en ti a cada momento Porque tu imagen no se borra del sentido No llores por eso Amada Triguerita Mejor acércate que quiero darte un beso Porque hace tiempo que no beso tu boquita Mañana nos vamos ¿Quién sabe lo que pienses? Lo que es cierto es que mañana madrugamos Antes que salga el sol radiante en el oriente No sé por qué te abandoné yo en algún tiempo Tal vez creías que te había echado en el olvido Sigo pensando en ti a cada momento No llores por eso Porque tu imagen no se borra del sentido Porque hace tiempo que no beso tu boquita Mañana nos vamos ¿Quién sabe lo que pienses? Lo que es cierto es que mañana madrugamos Antes que salga el sol radiante en el oriente Lo que es cierto es que mañana madrugamos Lo que es cierto es que mañana madrugamos Soñar de ti mi cariño De eso le llamo yo amor Te di en mi copa de vin Y te escribí esta canción Quiero verte y besarte Estrecharte aquí en mis brazos Quiero verte y decirte Amor Pero al desresar yo sufro Porque a mi lado no estás Y a mi gran Dios te pregunto ¿Para cuándo volverás? Las estrellas en el cielo Alumbrando me estarán Esperando que este sueño Se convierta en realidad Se convierta en realidad Soñar de ti mi cariño Soñar de ti mi cariño De eso le llamo yo amor Te di en mi amor Te di en mi copa de vino Y te escribí esta canción Quiero verte y decirte Quiero verte y besarte Quiero verte y besarte Estrecharte aquí en mis brazos Y a mi gran Dios Y a mi gran Dios Y a mi gran Dios le pregunto La 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 Si vienes cuanto extraño Amor Gracias por ver el video.